¡Cachau! La revista Cars de Disney y Pixar al fin está aquí. En ella encontrarás cómics, stickers, pasatiempos, un megapóster y piezas para armar el mundo de Cars. También encontrarás pistas de alta velocidad y casas armables en 3D para que puedas construir tu propio Radiador Springs. ¡Nueva revista Cars de Disney y Pixar!